Sergio Bustos Pereira ¿Eres argentino? Soy argentino, sí. Y bueno, nací en Córdoba. Muy bien. ¿Qué vas a cantar? No lo sé, porque voy sin libreto. Por lo que voy sintiendo. Ahora, cuando terminemos de hablar, cierro los ojos un poquito. Ciertos hombres para distinguirse Fabricaron sus escudos y blasones Cual si fuera un loco signo de la vida Numerar ese tarazo un trapo de colores Numerar ese tarazo un trapo de colores Yo camino por las calles de este mundo Soy un solo entre otros cientos de millones Que en sus frentes solo llevan corazones Como escudos solo tienen la paciencia Y la pura claridad de sus conciencias Amo el sol, amo la mar, amo la vida Y no conozco otra bandera más hermosa Que dormirme lentamente entre la bella Mansedumbre de la noche y sus estrellas Hay banderas que son símbolos de muerte Desplegados contra un cielo de inocentes Como águilas de paronto alzan su vuelo Sobre el tierno corazón de nuestras gentes Sobre el tierno corazón de nuestras gentes Ya no quiero más banderas en mi mundo Que se enfrenten como gallos en la arena Solo quiero un corazón con una hoguera Que ilumine una bellísima bandera Que unifique para siempre nuestra era Amo el sol, amo la mar, amo la vida Y no conozco otra bandera Y no conozco otra bandera más hermosa Que dormirme lentamente entre la bella Mansedumbre de la noche y sus estrellas Y no conozco otra bandera más hermosa Y no conozco nuevamente entre la bella Esto se titula Las Banderas Es una canción que es Víctor Heredia Un músico argentino Gracias.